Les recomiendo de manera mística ProGuides. Este es un sitio de coaching profesional, donde tus jugadores pro favoritos o streamers te ayudan directamente a mejorar. Si les interesa, pueden probarlo por una semana. Tú puedes ser la siguiente leyenda que haga la diferencia en Latinoamérica. La vida es un constante cambio. No puedes acostumbrarte a nada, pues apenas lo notes ya no será como era. Y lo que es, eventualmente ya no será. Lo digo porque en un par de meses, las runas como las conocemos, sufrirán un cambio tremendo. Le pasó a las maestrías y le ha pasado a los ítems. Hoy recordaremos aquellos ítems que nos dieron viejas glorias y que ahora ya forman parte de nuestro antiguo camino por League of Legends. Así que ve por un par de pañuelos porque estás en el top 5 de ítems que ya no existen más. Antes de comenzar, suscríbete al canal para que estos top 5 nunca acaben. Empalador de Atma era una maravilla para los campeones que gustaban de llevar bastante vida. No me lo imagino como sería actualmente, pero no tengo ni una pizca de duda que estaría muy OP. Este ítem daba 45 de armadura, 15% de crítico y la pasiva te daba ataque igual al 1.5% de tu vida máxima. Costaba 2.300 de oro y se hacía justo con un ítem que también ya está desaparecido, llamado la espada de la avaricia. Que era muy cool con Gun Blank pues daba 3 de oro por cada 10 segundos y 2 de oro extra por cada unidad muerta. Y encima el pirata tenía una pasiva de oro. Hasta en League of Legends la economía era más fructífera hace varios años. En fin, recuerdo que Empalador de Atma se usaba mucho con Xin Shao, Jarvan y hasta con Cho'Gath. En ese entonces había una imagen circulando por los foros, donde hacían burla una build muy popular que le llamaban Meta Golem, que consistía en una War Mug, un mazo helado, trinidad, botas de mercurio y sí, un empalador de atma. Esta build te convertía en un off-tank marca diablo que daba tremendos dolores de cabeza. Como podrán notarlo si echan un vistazo a toda la lista de ítems retirados, verán que muchos ítems daban efectos... un poco... ¿cómo decirlo? ¿Intensos? Espada de los dioses te daba 45% de velocidad de ataque y un delicioso efecto activo que hacía que los 3 siguientes segundos o 3 ataques siguientes tuvieran 100% de velocidad de ataque y 100% de crítico. Una maravilla amigos, créanlo. League of Legends era un festival de la destrucción. Los Elixires amigos. Seguro muchos buscaban por aquí las pociones de maná y quizá otros el Elixir del Oráculo o para tus amigos la poción Rosita, pero no, este lugar está reservado para el Elixir de Agilidad. O sea, el verde, que te daba ni más de menos que 8% de crítico y hasta un 22% de velocidad de ataque dependiendo tu nivel. La opción más rentable para poner la cereza en el pastel de tu late game. Y vaya que las cosas se ponían salvajes. La verdad es que este puesto lo iba a ocupar Madre Blood Racer, pero ahora que lo pienso, era prácticamente lo que ahora es la Espada del Rey Arruinado, pero con armadura. Le tenía mucho cariño a ese ítem y madre mía como bajaba. Ay, con el antiguo Warwick. Sin embargo, si hay un ítem que merece un buen funeral es la Garra de la Muerte Ignea, el Santo Grial de los Mids, 120 de AP, 10% de reducción de enfermiento y un proyectil autodirigido activo que hacía el 15% de la vida máxima como daño mágico y amplificaba a un 20% todo el daño mágico recibido por los 4 siguientes segundos al mismo objetivo. O sea, mucho daño. Ahora piensen en este ítem equipado en LeBlanc o Cassadin o echen su imaginación a volar. Corazón de oro, amigos. Imposible pensar en él y no recordar tus tiempos mozos. El buen caparazón de Mario Bros, que pese a no tener mucha ciencia, era la piedra angular de muchas builds. Este ítem era sencillo y bonito. 200 de vida y 5 de oro cada 10 segundos. ¿Qué más puedes pedir? En contexto, era un ítem que daba un performance económico bastante fuerte comparado a otros ítems y que daba de lujo para supports, tops y hasta junglas. Imagínenlo como un anillo de Doran o una espada de Doran. Así de fundamental solía ser este ítem. Descanse en paz, buen caparazón. Y ahora siguen ustedes con sus comentarios en Twitter. Recuerden seguirme para participar. Denle like al video si les ha gustado y compartanlo a sus compadres. Mi nombre es Reuben Master y nos vemos hasta la fucking próxima, baby. ¡Suscríbete al canal!